Hola mi gente, vamos a hablar de unos temas súper importantes y que muchos de nuestros suscriptores tienen algunas dudas. Vamos a hablar sobre el acúmulo de grasa o grasa acumulada en determinadas áreas del cuerpo. Empecemos por la grasa acumulada en el abdomen. Acuérdense que yo diferencio dos tipos de alteraciones en el contorno corporal, la grasa y la flacidez de piel. Si tú tienes grasa no puedes tener un buen contorno corporal. Si tienes flacidez tampoco puedes tener un buen contorno corporal. Para la grasa utilizamos la liposucción o la lipoescultura que es el esculpir tu cuerpo, sacar grasa y colocar grasa en ciertas áreas. Y para la flacidez de piel tenemos dos tratamientos, el corte de piel o las plastias o el tratamiento de tecnologías avanzadas como el Renuvium o J Plasma. Ok, entonces debemos de ver cuál de esas dos alteraciones tienes a nivel de tu contorno. Si en el abdomen tienes grasa acumulada y si tienes piel flácida pues debemos de hacer los dos tratamientos. La lipoescultura o liposucción y la tecnología de Renuvium. La tecnología para tensar la piel. Esa es la diferencia que debemos de tener presente al hacer el tratamiento del área corporal que te está incomodando. En otros vídeos podemos ir hablando y podemos ir tratando temas más específicos como grasa acumulada y flacidez de piel en ciertas áreas del cuerpo para mejorar el contorno corporal. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides que podemos atenderte en nuestro consultorio en una cita presencial y para mayor información podemos orientarte vía WhatsApp.